El amor que yo te brindo es puro Yo no sé por qué quieres dejarme Para irte a recorrer el mundo Yo no sé por qué quieres dejarme Para irte a recorrer el mundo Lo que pasa es que te fastidias De la vida que llevas conmigo Cuando empieza tu nuevo destino Que yo no estoy dispuesto a rogarte Cuando empieza tu nuevo destino Que yo no estoy dispuesto a rogarte Y ojalá que te vaya bien Por donde quiera que llegue Cuando empieza tu interés Y se enrique, me mire, mis amigos Y ojalá que te vaya bien Por donde quiera que llegue Ya vendrá un nuevo querer Lo que sublan son mujeres Ya vendrá un nuevo querer Lo que sublan son mujeres Pascual Morales, bendito Padre Y Carlos Ramírez, la unión hace la fuerza Jesús, Juan y María Los hijos de Miguel Osorio y Rey de Barrera Ay, jurabas que tú me querías Ay, jurabas que no me querías Ay, jurabas que no me querías Ay, jurabas que patiera todo Pero ya fallaste vida mía Porque tú quieres quedarte solo Pero ya fallaste vida mía Porque tú quieres quedarte solo Yo quisiera que tú comprendieras Que los dos somos seres humanos Que estamos esfuerzo a equivocarnos Yo no sé por qué no entiendes, nena Estamos esfuerzo a equivocarnos Yo no sé por qué no entiendes, nena Y ojalá que te vaya bien Por donde quiera que llegue Nicolás, tías, tías y Girelia Y ojalá que te vaya bien Por donde quiera que llegue Por donde quiera que llegue Ya vendrá un nuevo querer Los que sobran son mujeres Ya vendrá un nuevo querer Los que sobran son mujeres Y ojalá que te vaya bien Por donde quiera que llegue Y ojalá que te vaya bien Y ojalá que te vaya bien Por donde quiera que llegue Ya vendrá un nuevo querer Los que sobran son mujeres Ya vendrá un nuevo querer Los que sobran son mujeres Y ojalá que te vaya bien Y ojalá que te vaya bien Por donde quiera que llegue Ya vendrá un nuevo querer Ojalá que te vaya bien